¿Qué significa el microbloque? El microbloque se puede definir como la difusión de información, además tiene varias similitudes con el blog, pero tiene una característica que lo identifica y son los límites de longitud, los cuales son 140 caracteres y además cuentan los espacios. Esto obliga a que los textos sean breves, ya que han quedado obsoletos los textos de gran volumen, ya que el cibernauta tiene una tensión de muy pocos segundos, la cual hay que atraer rápidamente. También esta herramienta permite intercambiar imágenes individuales y videos de gran relevancia. También existen los microbloquees comerciales, los cuales ayudan a potencializar las páginas web y a comercializar productos y servicios por este medio. Y desde una breve historia del microbloque se puede decir que se definió que eran entradas de vínculos, esto lo hizo Jackson Cote, que lo hizo desde el microbloque, el cual se mencionaba antes como Tumblr Logs, desde el 2005. Pero en el 2006 apareció alguien llamado Jack Dorsey, el cual creó la red social Twitter, la cual define totalmente lo que es un microbloque, una red social que ha creado tendencia y además abarca todo tipo de públicos, además de ser muy controvertida y de ser de gran relevancia. Además de Twitter, no solo existe esta red social que se define como microbloque, sino que también hay otras redes sociales como Jammer, FriendFeed y también Tumblr, son solo algunas que también son llamadas como microbloque. Esto también facilita publicar y compartir noticias, desde chismes de celebridades hasta eventos mundiales, los cuales realmente les hacen a los cibernautas un interés. Finalmente, el microbloque tiene dos usos de gran importancia. El primero es transmitir información y el segundo es iniciar debates o participar en comentarios en el cual las marcas, las empresas o los cibernautas pueden dar... En el documento también nos hablan de varios consejos para construir marca en Twitter. Principalmente está dirigido para las pymes por sus bajos costos y la velocidad de la información. Uno de los consejos es el tuit, este se divide en seis, en las preguntas, en el tuit de imagen, en el tuit de misión cumplida, en el tuit clásico, en el tuit de opinión y en el tuit de entretenimiento. Todos estos se pueden mezclar para crear un contenido que sea interesante, entretenido y valioso. Además, se busca que los líderes de opinión, tanto de entretenimiento, política y empresarial, estén compartiendo y estén opinando sobre estos temas. El segundo consejo son los hashtags, los cuales filtran información y los cuales le dan un plus a ese tuit para que sea más interesante y sea más global. Y por último está el retuit. El retuit es el que se puede contabilizar cuántas personas han visto mi contenido, si es popular y si es tendencia. Finalmente, se aconseja crear un perfil con un avatar que sea adecuado, no solo logotipos, sino también imágenes de personas que sean relajadas y que sean prácticamente al gusto del cibernauta. Y también tener una descripción breve. Así, con estos consejos podemos crear una buena marca en esta red social. Hola, ahora les voy a contar cómo tener seguidoras en Twitter. Para tenerlos hay tres maneras. Es el seguimiento masivo, el seguimiento por equivalencia o el seguimiento por audiencia objetivo. El seguimiento masivo quiere decir que puedo seguir muchas personas esperando que ellas me sigan de igual manera a mí, pero con una restricción de la plataforma. Que si no tengo dos mil personas o seguidores, mi cuenta me la bloquea. El segundo que es por equivalencia es llegar a tener esas dos mil personas, pero que esas mismas dos mil personas me puedan seguir a mí y mantenerlo en el tiempo. Y el tercero, que es el más recomendado para el tema de marketing, es buscar personas o seguir personas con los mismos intereses, con los mismos gustos y que podamos tener como una afinidad en algunos temas. Quiere decir esto que no importa la cantidad, sino la calidad de las personas a las que seguimos. Hola, mi nombre es Cristel Rodríguez, yo soy periodista de Equivo Medellín, eventualmente manejo las redes sociales de este medio. Y quería contarles un poquito del manejo que tenemos sobre todo en Twitter, que es una red social que nos permite recibir y también proveer de mucha información. Entonces lo primero que hacemos es que esta red social la manejamos a través de una plataforma que se llama Hootsuite. Por medio de Hootsuite nosotros podemos dividir la pantalla del computador en varias secciones para verlo paralelamente. Entonces tenemos tweets, retweets, tweets enviados, bandeja de entrada y las menciones que nos hacen otras personas o medios. Nosotros lo que hacemos es, todos los días miramos la tendencia, entonces vamos a la página de inicio de Twitter y miramos qué es tendencia en Medellín, en Colombia y en el mundo. Entonces a partir de ahí podemos tener como una idea más global de la información que se está teniendo. También nos valemos mucho de las etiquetas, entonces si necesitamos buscar algo puntual nosotros ponemos numeral Antioquia, numeral Mocoa por estos días, numeral Medellín, dependiendo de la información que estemos buscando. Y también podemos activar alarmas para que cuando alguien tuitee algo con una palabra clave que nosotros estemos buscando, eso también se alarma nos llegue y nosotros así podemos también como estar al tanto de lo que está pasando. Gracias por ver el video.